¡Gracias por ver el video! Y bueno, vamos a seguir esta tarde fantástica y nos metemos ahora nada menos que con Fernando García Rebolledo. Para mí es un honor presentar a este hombre. Aparte, como profesional está fuera de toda duda, lleva más de 15 años como desarrollador y bueno, es un auténtico crack a la hora de hacer plugins de todo lo que es instalaciones de WordPress, un gran conocedor de las tripas de WordPress. Y hoy, fijaros, nos va a dar una charla de la otra parte de WordPress, de algo que no es muy conocido pero que sí que es muy interesante, que es la interfaz de comandos de WordPress, el llamado WP Click. Y nos va a hacer un taller muy, muy, muy interesante, lleno de casos prácticos, muy real, para que veáis las enormes posibilidades de esta herramienta, que es WP Click, a la hora de mantener, actualizar, optimizar y mejorar todo lo que es WordPress. Y bueno, es que poco más que decir de Fernando, que muchas gracias por participar en la WordCamp y que estoy deseando escucharte como todos los asistentes de esta enorme WordCamp España Online, WordCamp en Español Online. Y un orgullo, Fernando, y un gran abrazo, tío, que sabes que te quiero un montón. Muchas gracias, Fernando. Oye, igualmente, para mí sí que es un honor que me presentes tú, ¿eh? De verdad. Y bueno, saber que podéis ir dejando comentarios a la charla, si queréis hacer alguna pregunta, la podéis ir dejando, la iremos seleccionando y luego al final iremos poniendo las preguntas así más insidiosas para Fernando y las leeremos en pantalla después. Y seguir conectados, que hay mucho, mucho que ver y mucho que aprender esta tarde. Muy bien. Pues nada, cuando queráis empezamos. Allá va. Bueno, buenas. Lo primero, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta gran iniciativa que tiene la comunidad de WordPress España. Y hoy, para empezar, os voy a hablar de un tema que es el WP Click. No sé si todos lo conoceréis o no. Primero, antes de entrar a lo que es el taller y ver un poco las posibilidades que nos ofrece el WP Click, me gustaría haceros una pequeña presentación, pues a modo de introducción para que sepáis un poco por dónde nos vamos a mover, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos allá. Entonces, lo primero presentarme. Me llamo Fernando, yo soy desarrollador web, centrado en estos últimos años en WordPress. Trabajo como freelance como FGR y luego soy socio de una agencia que trabajamos como marca blanca para otro tipo de agencias que se llama Oyer. Oyer, ahí tenéis mis métodos de contacto por si queréis contactarme. Y bueno, también últimamente he vuelto a retomar una afición que había dejado un poco de lado, que es el podcasting. Junto con Adrián Cobo, también ponente de esta WordCamp. Hacemos un podcast sobre desarrollo que se llama El ArroyoDev, ¿vale? Venga, pues vamos allá. Vamos a ver primero, antes de empezar un poco en harina, vamos a ver un poco lo que es el CLI. Perdón. El CLI es interfaz de línea de comandos. Como lo define Wikipedia, lo que pone es un método que permite a los usuarios dar instrucciones a algún problema informático por medio de una línea de texto. Es decir, es simplemente lo que veis en ese dibujito, es la terminal de toda la vida donde nosotros ponemos algún comando, le damos al intro y el sistema interpreta ese comando que hemos dado y ejecuta el comando que le hayamos dicho. ¿De acuerdo? Eso es CLI en general. Entonces, ¿qué es WP CLI? WP CLI es la interfaz de comandos para WordPress, ¿vale? Es un proyecto creado ya desde hace tiempo y que nos va a permitir manejar cualquier instalación de WordPress, incluso instalaciones multisite, desde línea de comandos, desde la terminal. ¿De acuerdo? Vamos a ver varios ejemplos y vamos a ver cómo podemos hacer todo lo que tengamos en el administrador de WordPress, lo vamos a poder hacer desde línea de comandos a través de WP CLI y bastantes más cosas. Un poco por poneros en situación el contenido del taller que vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver cómo se instala esta herramienta de WP CLI en un servidor, vamos a ver varios comandos para ver un poco las posibilidades que tenemos con esta herramienta, comandos útiles que se suelen utilizar a menudo. Vamos a ver, vamos a ver otra cosa que son los paquetes, una especie de plugins para WP CLI y si nos da tiempo vamos a ver cómo a través de la terminal y con ayuda de WP CLI vamos a poder hacer una migración en cuestión de pocos minutos, ¿vale? Algo que tantos dolores de cabeza nos da. Así que, pues nada, vamos allá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conectarnos a través de la terminal a un servidor web, ¿vale? Para ello tenemos que abrir nuestra terminal. En Windows y en Mac, en todos los sistemas, tiene una pantallita como esta que es la terminal, ¿de acuerdo? Para conectarnos con un servidor web lo hacemos mediante un protocolo que se llama SSH, ¿vale? Es un protocolo seguro que todos los datos que hagamos a través de SSH van encriptados. La gran diferencia con, por ejemplo, FTP y a través de este comando nos vamos a conectar por terminal al servidor y vamos a poder interactuar con él mediante la terminal, ¿vale? Entonces, para conectarnos con SSH, digamos que generalmente hay dos formas. Hay una forma que es mediante las llaves públicas y privadas, es decir, tú tienes tu llave privada en tu ordenador y el servidor está la llave pública para que se matchen y te reconozca que eres tú el que se está conectando. Y otra es la de toda la vida de usuario y contraseña, ¿vale? Vamos a ver un poco las dos, cómo conectarnos y vamos a empezar primero conectándonos mediante una llave, ¿vale? Para eso lo primero que hay que hacer, en esto no voy a entretener mucho porque, bueno, son otros temas que... No sé si... Esperad un poquitín. Vale. Lo primero que voy a hacer es añadir la llave a mi sistema, que para eso se utiliza el SSH. ADD. Y le pongo la ruta donde está la llave. Este es simplemente un archivito que me he creado yo, que digamos es la parte privada de esa llave y el servidor al que me voy a conectar tiene la llave pública para que se reconozca, ¿vale? Simplemente SSH guión ADD, me pide la contraseña. Y ahí me dice que se ha añadido esa identidad en el ordenador, ¿vale? Entonces, lo siguiente que tengo que hacer es acceder por SSH al servidor, ¿vale? Este taller lo voy a hacer sobre un servidor de pruebas que tengo, que tiene su dominio propio, ¿de acuerdo? Que es este. Y fijaos el comando que pongo aquí, SSH, para conectarme por SSH. Este es el usuario. Luego pones una arroba y luego pones el servidor. En este caso es una URL, también se puede acceder poniendo la IP directamente. Entonces, si yo pongo esto, automáticamente... Voy a quitar eso de publicidad. Bueno, automáticamente me ha conectado sin pedirme contraseña al servidor porque ya tiene la llave pública añadida al servidor. Entonces, ha reconocido mi llave privada con su llave pública y ya directamente me deja acceder, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ver con qué vamos a trabajar. Voy a entrar a donde tengo la web. Si hago un ls, es que solo tengo un archivo que es index.html. Esto lo podéis ir viendo en tiempo real, si queréis, que es esta web, desarrollosfgr.com. Veis que es nada, no tiene nada más que el index, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar a trabajar. Vamos a hacer absolutamente todo. Vamos a instalar Wordpress, a configurarlo, etcétera, a través de WP. No tenemos nada, como veis. Lo primero que voy a hacer es quitar el index. Le voy a renombrar. Así mismo. Les he puesto un guión bajo delante. Bien, entonces, en un servidor que tengamos compartido, normalmente, nuestro proveedor de hosting nos dará acceso por SSH y vendrá preinstalado. Si es un hosting especializado en Wordpress, vendráis preinstalado el WP-Kli. Si no, nos lo instalarán o nos dejarán acceso para poder instalarlo. Lo normal es que venga preinstalado. Os voy a enseñar, si es un servidor propio, cómo instalar el WP-Kli. De todas formas, también os digo, apuntad esta URL, wp-kli.rg, que es donde viene cómo instalar el WP-Kli. Pero lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Esto simplemente, venimos aquí, copiamos este comando y le ponemos ahí. Y aquí lo que hacemos es descargarnos este archivo, wp-kli.far. Si damos un listado, veis que tengo ahí el WP-Kli.far. ¿Vale? Para ver qué funciona, simplemente podemos hacer así. PHP. Y le hago esto, el barra barra info me va a dar una información. Esto simplemente por controlar que eso que nos hemos descargado funciona. Si yo pincho ahí, le doy al intro, veis que me está dando información del sistema. ¿Vale? Que tengo un Ubuntu, la versión de PHP y la versión de WP-Kli, que me ha descargado. Que siempre que vaya aquí me va a descargar la última. ¿Vale? Bien, lo siguiente que vamos a hacer es que ese archivo, hacerle ejecutable mediante este comando. Ahora mismo lo único que estoy siguiendo son los pasos que están en la página esa que os he dicho. ¿Vale? Y entonces voy a cambiar aquí en mi servidor. Yo he entrado con un usuario FGR. Ahora lo que necesito, lo que voy a hacer es lo siguiente. Este archivo WP-Kli.far le voy a mover a un path del servidor. Un path, ya sabéis que es una ruta existente que yo puedo ejecutar cualquier archivo que está en cualquiera de esas rutas que están en el path. ¿Vale? Entonces, pero para ello me va a pedir el usuario root. Con lo cual voy a cambiar a root. Me va a pedir la contraseña. Ya soy como root. Lo veo porque aquí al principio me pone root. Y ahora lo que hago es mover ese archivo. A un path del que tengo el servidor. Que es, por ejemplo, ese. ¿Vale? Veis que si hago ahí un ls, ya no tengo ahí el archivo. Y además con este mv, lo que hago es mover ese archivo WP-Kli.far a esta ruta con este nombre. WP. Eso quiere decir que a partir de ahora, si yo pongo WP-Info, que saca lo mismo de antes. Porque a partir de ahora ese archivo que hemos hecho ejecutable se va a llamar WP. Y todos los comandos que lancemos con WP-Kli va a empezar con WP. ¿Vale? WP va a llamar ese archivo y luego vamos a lanzar los comandos. ¿Vale? Bien, voy a cambiar otra vez al usuario que estaba antes. Entonces, según esto, ya tenemos el WP-Kli instalado. Y para ejecutar el WP-Kli simplemente es WP y el comando. ¿Vale? En este caso, vuelvo a repetir. El info y ahí está. ¿Vale? Vamos a ir viendo ya entonces comandos que tenemos en WP-Kli. Mirad, tenéis una página que os la muestro aquí. No se ve aquí la dirección. Es developer.wordpress.org.kli.comand. Si no, en Wordpress.org lo buscáis. Y aquí viene una, viene en una tabla todos los comandos que podemos utilizar. Dentro de cada comando vamos a ver ahora cómo hay subcomandos. Por ejemplo, hay un comando que es config. ¿Veis que todo se empieza por WP? ¿Por qué? Porque por lo que hemos hecho, hemos renombrado ese archivo WP. Y entonces, la estructura de la ejecución de WP-Kli es WP, el comando. Y luego, estos comandos, si entramos en uno de ellos, van a tener ahí subcomandos. Create, delete en este caso. Cada uno tendrá los suyos. Esta ayuda es muy completa. Si vais a utilizar esta herramienta, os recomiendo venir aquí a inspeccionar cuando vayáis a hacer alguna cosa. Bien. También en cualquier comando, con WP-Kli podemos hacer directamente el comando. Vamos a suponer el config que teníamos antes. En cualquier comando, si vamos, guión, guión, help, nos va a sacar la ayuda de ese comando con todos los comandos disponibles y los parámetros, etc. Es decir, toda la ayuda que nos está dando en la web, con cualquier comando, guión, guión, help. ¿Vale? Bien. Pues nada. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en esta página, que es desarrollosfgr.com? Lo que vamos a hacer es, con WP-Kli, hacer una instalación completa y muchas más cosas con WordPress. ¿Vale? Entonces, pues venga. ¿Qué es lo primero que necesitan? Lo primero es el primer comando de WP-Kli que vamos a ver. Es cómo descargar WordPress a mi servidor. Muy sencillo. WP-Kli, perdón. Vaya. Cosas del directo. Un momento, ¿eh? Voy a quitar esto de ahí. Vale. Es lo que os decía. Lo primero, vamos a descargar WordPress. Entonces, el comando es core download. Y este flag que tiene, guión, guión, locale, es para indicarle el idioma en que vamos a descargar esa instalación, ese WordPress. En este caso lo vamos a descargar en español de España. Ya sabéis que hay unos códigos por idiomas. Ese guión bajo es ese español de España. Pues bien, este comando le doy. Descargando. Por defecto me descarga, si no le pongo más, me descarga la última versión disponible. Puedo descargar una versión anterior. Hay otro flag. Cuando, si miráis un poco el subcomando download, vais a ver que podemos descargar otra versión anterior. Entonces, aquí se le doy un listado. Veis que ya tengo ahí los archivos de WordPress. Con sus carpetas, el content, includes y admin, está todo ahí. Bien, pues así hemos descargado. Entonces, lo siguiente, una vez descargado, lo que hay que hacer es crear el archivo wp-config. El archivo wp-config es el que se va a conectar, le vamos a decir, cómo conectarse con la base de datos, el nombre de la base de datos, usuario y el prefijo de las tablas que van a llevar nuestra base de datos. Esto, que lo tengo aquí, muy sencilla, es con el comando, perdón, el copiar y pegar. Voy a hacer aquí un clear igual. Ahí. Este comando wp-config-create me va a crear el archivo wp-config.php y le tengo que pasar unos parámetros. Como veis aquí, el nombre de la base de datos, el db-name es este de aquí, usuario, contraseña de la base de datos y luego el prefijo de la base de datos. Entonces, con esto, ya directamente me ha creado un wp-config.php. Vamos a verlo. ¿Veis que está? Aquí está. Y me lo ha creado con los parámetros que yo le he marcado. Como podemos ver en cualquier instalación, y pasamos a otro comando, cualquier instalación, ¿qué parámetros tengo yo el wp-config sin tener que entrar a él y editarlo? Hay un parámetro, hay un comando, que es wp-config-get, que directamente dentro de esa instalación en la que estoy, me muestra en una tabla las constantes y las variables que yo le he dado a ese wp-config. Veis ahí que me muestra el prefijo, el nombre de la base de datos, usuario, contraseña, es decir, todo lo que le hemos dado. Otra cosa que recomiendan siempre por seguridad cuando hacemos una instalación nueva de WordPress es cambiar los salts. Los salts son esos códigos raros que veis ahí, que básicamente son como unos tokens de seguridad, por decirlo de alguna forma, que cuando, por ejemplo, cuando habéis logueado en una instalación de WordPress, eso lo almacena en una cookie del navegador, para que la siguiente vez que entréis, pues puede ser que nos pida la contraseña, directamente os entra, pues bien, eso lo hace a través de esto. Y una cosa interesante, interesante no, nos dicen que es muy importante cuando hagamos una instalación es cambiar estos salts, que vienen por defecto. Esto con wp-click lo podemos hacer con este comando, config-shuffle-salt. Y entonces ya nos lo renueva, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces ya tenemos el WordPress descargado y el config, el wp-config, le tenemos creado. Con lo cual ya se debería de conectar con una base de datos que había creado previamente, ¿de acuerdo? Esa base de datos no la crea el wp-config. Fije, la base de datos está de aquí, yo ya la tenía creada en el servidor, ¿vale? Y lo mismo que el usuario y la contraseña. Entonces, ya tenemos esto. Lo siguiente sería instalar el WordPress, porque hay que instalarla, ¿vale? Hay que darle una serie de parámetros, que os explico a continuación. Después de crear el config, vamos a hacer un core install. En esto le vamos a tener que dar la URL, que es lo mismo que tenemos que hacer en una instalación a través de página web. Le tenemos que dar los datos, la base de datos y luego los datos del sitio. La URL, el título, un usuario administrador, la contraseña de su usuario administrador, un email y luego le pongo este flag de ski email, es para que no envíe el correo electrónico de bienvenida, ¿vale? Entonces, si yo le doy aquí, ya está. Ya tengo el WordPress instalado, vamos a verlo. Teníamos esta la dirección. Si yo recargo, ya está. Por arte de magia, ya tenemos un WordPress instalado ahí. Bien. Pues bien, pues nada, pues vamos a seguir entonces. Más cosas que vamos a hacer con WP Click. Bueno, una cosa interesante es cuando vayamos a una instalación, ver si ese WordPress está actualizado. Tenemos el correo update de este que nos dice si el tenemos a la última versión. En este caso lo acabamos de descargar y ya lo tenemos a la última versión, con lo cual está todo correcto. Vamos a hacer una cosa. Voy a entrar al administrador con la web. Si recordáis, aquí ya había dicho usuario admin FGR, password admin FGR. Pues vamos allá, FGR, FGR. Y efectivamente nos ha entrado al administrador. Vale, como veis, nos ha metido uno limpio, lo que entra por defecto. Vale. Entonces va todo bien. Seguimos en la terminal. Más cosas que podemos hacer. Podemos cambiar el idioma. Como nos lo hemos descargado, si recordáis, con español de España, el idioma que nos instala por defecto es el español de España. Pero podemos cambiar ese idioma del backend, del administrador, con un comando que es este que os voy a poner aquí. LanguageCore install. En este caso voy a instalar el idioma alemán. ¿Vale? Y le pongo este flag de guión guión activate para que lo descarga, lo instala y me activas ese idioma. Vamos a ver. Bien, me dice que ya está activado. Pues si recargo esta página, ahí está. Ahora me lo pone todo en alemán. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo que hacemos... Bueno, ahora en alemán no lo veo, pero bueno. Bien, espero que me siguiáis. Vale, ¿qué más? Bueno, voy a cambiarle otra vez a español, porque si no... Un segundo. Es E, ESA. Vale. Vamos a darle al G. Activar, ¿veis? En la ayuda nos lo pone ahí. Entonces. Ya le tiene instalado. El idioma español no le tengo que volver a descargar. Se lo venimos aquí. Y ya lo tengo otra vez en español de España, ¿vale? Que esto es lo mismo que hacemos desde ajustes generales este desplegable de aquí, ¿vale? Bien. Vamos a ver más cosas. Por defecto. Como veis aquí, nos tiene solamente la entrada de Hola Mundo. ¿Vale? Y vamos a ver cómo añadir contenido de prueba. Podemos añadir contenido de prueba a través de WPK. Voy a poner aquí un ejemplo. Y os explico un poco cómo lo hace. Lo voy a copiar porque si no... Tenemos el generar POS. Vamos a decir... Número de POS que vamos a generar. 50. Vamos a generar 50. ¿De qué tipo? De tipo POS. Te dice esta forma. Y ahora. Si yo lo dejase así, me genera 50 POS. Sin ningún contenido. Hay una forma de meterle contenido. Que es dándole este flag al comando. Lo voy a copiar. Hay una página que se llama lorenypsum.net. ¿Vale? Que tiene una API. Que si yo le llamo con un CUR y se lo meto en el POS content. Me va a generar, en este caso, 50 POS con ese contenido. Vamos a ver. Perdón. A ver si le doy. Aquí me da igual. Vamos a ver si le doy eso. No quiere. A ver. Bueno, pues no quiere. Pero bueno, sí que me crea. Lo vamos a crear sin contenido. De esta forma. Ahora sí. Ese era el error que tenía. Que le estaba diciendo POS. Y es POSTYPE igual a POS. Entonces. Si vengo aquí a las entradas. Veis que me ha creado aquí. 50 entradas a las que yo tenía. ¿De acuerdo? De la misma forma. Le puedo hacer que borrar las entradas. Le puedo decir. Con el POS. Delay. Y se lo voy a decir de esta forma. Y os explico. Lo mismo que hemos utilizado. El Generate para generar. Podemos hacer Delay para borrar. ¿Vale? En este caso. En el borrado. Tenemos que pasar. Los ideas de los POS. Que queremos borrar. Pero con esto que tengo aquí. Es como. Le hacemos una consulta. O sea. Lista. Los POS. De tipo POS. Me devuelves el campo ID. Y eso es lo que va a borrar. ¿De acuerdo? Entonces. Si lo hago así. Se supone que me lo ha borrado. Y ya no tengo ninguna entrada. ¿Vale? Entonces. Vamos a generar. Por ejemplo. Ahora unas páginas. Por tener algo de contenido. Pues. Si tuviésemos un custom POS. Pues también. Le podemos poner ahí el custom POS. Y le podemos decir también un título genérico. Y que luego él va poniendo un número. Fijaos. Por ejemplo. Le digo aquí. Aquí le digo. Vamos a generar. De tipo página. 20. 20 POS de tipo página. Y que contengan ese título. Ahí está generado. Volvemos a la instalación. Vamos a ver si es verdad. Y ahí está la página. ¿Veis que yo le he dicho? Post title. Esta es la página. Y luego él me pone el número. Si voy al sitio. Bueno. Por defecto aquí en el menú me pone. ¿Vale? Y aquí está cada una de las páginas. ¿De acuerdo? Bien. Más cosas. Esto es en cuanto a. Ya hemos instalado. Hemos generado. Borrado contenido. Vamos a ver ahora. Entonces. Cómo podemos manejar. Redes de consola. Todo el tema de plugins y temas. Vamos a empezar por los plugins. Hay un comando que es. WP. Plugin. Que tiene una serie de subcomandos. Por ejemplo. El list. Me va a listar todos los plugins que tenemos instalados en esta instalación. ¿Vale? En este caso. Como veis. Tengo dos. Y me dice el estado. Están inactivos los dos. Esto es. Que si venimos aquí. Exactamente son esos dos. ¿Vale? Eso es en cuanto a listar los plugins. Vamos a. Por ejemplo. A instalar. Un plugin nuevo. También desde terminal. Podemos instalar plugins nuevos. Si yo le digo. Este comando. Por ejemplo. Plugin install. Y aquí le estoy diciendo un plugin. Query monitor. Y. ¿Por qué le pongo esto? Mirad. Si yo voy. A WordPress. Org. Uy. Y me voy a plugins. Y busco. El plugin que voy a instalar. Que es esta. Bien. Si nos fijamos en la URL. Veis. Que la URL acaba en query monitor. Bien. Pues es el nombre interno. Digamos. Y único. Que tiene dentro del repositorio de plugins. Este plugin. Ese nombre interno y único. Es el que. Le tengo que poner. Aquí. ¿Vale? Y luego. Lo que le digo con ese flag. Es. Barra barra activa. Es decir. Me lo descargas. Lo instalas. Y. Lo activas. Pues vamos a ver. Vamos allá. Ahí vemos. Como está. Descargando. Descomprimiendo. Instalando. Y activando. Vamos a nuestra instalación. Todo esto. Como ya sabemos que funciona. Normalmente no lo vamos a hacer. Pero bueno. Lo estoy haciendo para. Que veamos cómo va. Y automáticamente. Al recargar la página. Tengo ahí. Ese plugin. Y. Y. Activado. ¿Vale? Tal y como le he dicho. ¿Vale? ¿Cómo desactivo un plugin? Ahora sí digo. Plugin. List. ¿Vale? Este DB PHP. Me lo instala el query monitor. ¿De acuerdo? Es un archivo PHP que instala. Pero veis que tengo dos inactivos. Y el query monitor activo. Si quisiese deshabilitar uno de ellos. Pues simplemente. Porque muchas veces pasa. Tenemos una instalación de WordPress rota. Rota que no nos deja entrar al admin. ¿Vale? Entonces lo que hacemos. Es. Entrar por terminal. Y vamos desactivando plugins. ¿Vale? Y así vemos cuál es el que está dando el conflicto. Por ejemplo. Vale. Pues entonces aquí. Si yo le digo. Plugin list. Ahora. Vemos que tenemos. Eso que habíamos visto antes. Y quiero desactivar el query monitor. Pues le digo. Plugin. Date. Es el subcomando de desactivar. Este plugin. Y el nombre del plugin. Está desactivado. Voy a la lista. Y veo que está desactivado. ¿De acuerdo? Le voy a activar de nuevo. Activar. Ahí está. Activado. Las cosas que podemos hacer es borrar. Vamos a borrar. Los plugins, por ejemplo. Lo que tenemos desactivados. Que no les queremos ahí. Y para nada. Bien. Pues. Es parecido a lo que hicimos antes. Con el borrado de post. Mirad. Hago un plugin. Delay. Delay. La hago una consulta aquí. Que es. Lístame. Los que están inactivos. Y me devuelves el campo nombre. Nombre es lo que tengo que poner cuando quiero hacer algo con. Activar. Desinstalar. Instalar. Vale. Entonces aquí me va a devolver los nombres de los que están inactivos. Y con esos que me va a hacer. Borrarles. Pues vamos allá. Me dice que ha borrado dos. Los que estaban inactivos. Ahí veis como solamente me queda uno. Comprobamos. Para que me creáis. Y ahí está. ¿De acuerdo? De una manera muy similar a esta. El comando con plugin. Podemos hacerlo con temas. El comando theme. Ahí veis que tengo el 2020 activo. Y esos dos inactivos. Vale. Vamos a hacer algo con esto. Vamos a hacer lo mismo que antes. Borrar. Los que están inactivos. Pues el comando es. Exactamente igual. Solo que cambiando plugin. Por fin. De ahí. Y me dice que me ha borrado dos temas. Ahí está. ¿Vale? ¿Y cómo instalamos un tema? Exactamente igual. Lo único que tenemos que hacer es saber el nombre interno. Ese slag que tiene la URL en el repositorio de temas. De WordPress. ¿Vale? En este caso tengo ahí uno preparado. Que se llama 90 retro. Y le digo que lo active. Cuando hago esto. Me hace lo mismo que con los plugins. Me lo descarga. Me lo instala. Y me lo activa. De tal forma. Que si voy aquí. Apariencia temas. Vemos que lo tengo ahí. Y ahora el sitio. Pues ha quedado. Está chulado de aquí. De acuerdo. Voy a. Volver a activar. Y ahí está. Vale. Otra cosa muy interesante. Otro comando muy interesante. Relacionado con los usuarios. ¿Vale? ¿Cuántas veces nos ha pasado. De una instalación. De algún cliente. O lo que sea. Que no recuerda. Su usuario. Ni nosotros tenemos forma de. Crear usuario. Ni entrar. Podemos entrar por terminal. Y manejar esos usuarios. Mirad. Tengo. El user list. Que me da un listado. De los usuarios. Me dice el login. El display name. El correo electrónico. Y el rol. Evidentemente la contraseña. No me la dice aquí. ¿Vale? Entonces. En ese caso que os digo. Que no recuerda. Que no recuerda. El cliente. Como podemos entrar al wordpress. Pues entramos por terminal. Y así lo creamos. User create. Aquí le digo. El login. Correo electrónico. El rol. Administrador. Son los roles. Que tengáis. En esa instalación. Y le digo la contraseña. Así. Tal cual. Fernando. Y. El display name. Entonces. He creado un usuario. Fernando. Pues vamos a ver. Salgo de este usuario. Y entro como Fernando. Ahí está. ¿Vale? Ahí está. El nombre. El display name. Que yo le he puesto. ¿De acuerdo? Así es una forma. Muy fácil. De crear. Usuarios. Tantos como queramos. Luego tenemos otra. Que es cambiar la contraseña. El ejemplo. Que os decía antes. Hay un usuario. Pero no recuerdo. La contraseña. Pues ya puedo decir. Este comando. User update. El login de usuario. Y le paso. Con ese flag. De user pass. La nueva contraseña. Y se acabó. Y así está. ¿Vale? Con esto podemos manejar. Usuarios. Voy a salir de aquí. ¿Veis? Se me ha vuelto un poco loco. Porque le he cambiado la contraseña. Y voy a entrar con esta. Vale. Pues esto en cuanto a usuarios. Alguna cosilla más. Tenemos un generador de códigos. ¿Vale? Scaffold se llama. Con este. Con este comando. Vamos a poder hacer varias cosas. De crear CPT. Nos podemos crear. Un plugin base. Con su código base. Perdón. Para. Para. Bueno. Pues para poder desarrollar. Un plugin. Podemos crear un tema. Hijo. ¿Vale? Vamos a crear. Por ejemplo. Un tema hijo. Este comando. Lo que parece muy largo. Pero. Le decimos. Un child thing. El nombre. Quien es el padre. De ese child thing. Como se llama ese tema. Que es lo que va a poner. El autor. Y que lo active. ¿Vale? Con este comando. Lo que se supone que ha hecho. Un número. Perdón. Aquí hay un error. Porque crea. Este tema. Empieza por un número. Y entonces. En uno. Cuando encola los. La función. Que encola los estilos. Al empezar por número. Nos da error. ¿Vale? Entonces. Lo que vamos a hacer. Vamos a entrar. Y lo vamos a editar. Vemos el nano. Lo editamos desde aquí. Estas cosas. Bueno. No tiene que ver con WPX. Pero está bien. Que de vez en cuando. Pasen estas cosas. Y sepamos por dónde tenemos que tirar. ¿Vale? Y es. A ver si era ese el problema. Ahí está. ¿Vale? Era por eso. Porque el nombre de la función. Empezaba. Por un número. ¿Vale? Entonces. Lo que. Ha hecho. Ha sido. Crear el tema hijo. Con el nombre que le he puesto. Y el autor que le he puesto. Bien. Voy a volver para atrás. Vale. Ahí estamos con esta instalación. Vale. Entonces. Os digo. Con Scaffold. Podemos. Crear temas hijos. Crear código CPT. Etcétera. Vale. Debo que sea que el tiempo. Vamos a ir un poco justos. Así que. Simplemente. Comentaros. Que puedo ejecutar. Cualquier comando. A una instalación. De un servidor externo. Y me puedo conectar con él. Por SSH. Mira. Yo digo. Un plugin list. Le digo. Me conectas con SSH. Con este usuario. Y en esta ruta. ¿Ves? Le pongo el path. Quiere decir. En esa ruta. Hay una instalación de WordPress. Y por SSH. Me conectas. Y me miras en esa ruta. La lista de plugins. Ahora. Cuando yo entre aquí. Me va a pedir. La contraseña. Se la pongo. Ahí me está dando. Una lista de plugins. De un servidor externo. ¿De acuerdo? Bien. Esa es una cosa. Que está bastante interesante. Evidentemente. En todas las instalaciones. Hay que estar. El WP. Clip. Instalado. ¿Vale? Otra cosa. Que os quería comentar. Es el tema de paquetes. Los paquetes. Es. A WP. Clip. Digamos. Como los plugins. ¿Vale? No hay. Hay un listado de paquetes. Hay una página. Pero que no está actualizada. Que está dentro de WP. Clip. RG. ¿Vale? No está actualizada. Porque. Porque. Vamos. Por tiempo. Y porque no se puede. Mantener esto. Entonces. Pero bueno. En. G-Hats. Se suelen publicar. Y demás. Y esto es muy sencillo. Voy a instalar un paquete. Por ejemplo. Es. Con este comando. Paquete install. Y el nombre del paquete. ¿Vale? Este es un. Comando. ¿Vale? Este es un paquete. No me voy a entretener ahora en ello. Pero como veis. Lo que hace es descargarlo. Instalarlo. ¿Vale? Este es un paquete. Este en concreto. Es para ver un poco. El VPO de. De la página. Las. Quedis que hace. Etcétera. Vale. Os quería. A ver si me da tiempo. Os quería. Enseñar un poco. Cómo. A través de terminal. Podemos hacer una migración. ¿Vale? Es muy sencilla. Para hacer una migración. Tenemos dos sitios. En dos servidores diferentes. Necesitamos. Dos cosas. Una. La base de datos. ¿Cómo tenemos una copia de la base de datos? Con WP click. Tenemos este comando. Que es WDB. Superútil. Le podemos decir. Tiene un subcomando exportar. Y le podemos decir. Que me exporte. Y el nombre del fichero. ¿Vale? Es decir. Aquí estamos desarrollando una web. Y la vamos a llevar al servidor de producción. Imaginaos. ¿Vale? Hago esto. Y me ha exportado la base de datos. Y yo hago un listado. Veis como aquí me ha creado un fichero. SQL. Que es la base de datos. ¿Vale? Con eso me llevo la base de datos. Otra cosa que me llevo en las. Para hacer una exportación. Es el archivo WP content. Porque en el otro lado vamos a instalar el WordPress. Y lo que hacemos de aquí es llevarnos el WP content. Que es donde está el contenido. Los plugins. Los temas. Etcétera. Los upload. Ahí. Entonces simplemente lo que hago es comprimir esa carpeta. De esta forma. Con el comando tar. Que es un comando que viene por defecto en todos los Linux. ¿Vale? Y le digo que con ese nombre. Me comprime la carpeta WP content. Y ahí está. Me la ha comprimido. Y como veis tengo ahora el archivo tar.gz. Que es el WP content. Y luego el archivo SQL. Venga. Pues entonces. Esto ya lo he desarrollado. Lo tengo en este servidor. Y lo voy a llevar al servidor de producción. Vale. Para el servidor de producción. No sé si conocéis esta página. Se llama. Jurassic con dos s. Punto ninja. Es una máquina. Fernando. Te queda un minutito. Un minutito. Apuro. Venga. Vale. El caso es que. Esta página te hace instalaciones. ¿De acuerdo? Y que te duran una semana. Os recomiendo para hacer pruebas y demás. Vale. Entonces no voy a dar tiempo a terminarlo. Pero simplemente sería conectarme por SSH a ese servidor de producción. Me pide la contraseña. Pues no, no, no me deja, no me deja. Bueno, os explico los pasos porque hemos visto todo. Nos conectamos por SSH. Instalamos WordPress en el servidor de producción. Luego simplemente cogemos estos dos archivos que hemos creado aquí. El tar y el SQL. Importamos la base de datos. Y este último comando, súper útil. Que es el SetsReplace. Y ya con esto acabo. El SetsReplace es. Busca en la base de datos. Y reemplaza. Lo que yo te ponga aquí. Por lo que yo te ponga aquí. Esto haríamos en el servidor de producción. Vale. Y le daríamos. La URL de desarrollo. Lo reemplazas con la URL de producción. De tal forma que en la base de datos de producción ya tenemos la URL final. Y no tenemos que hacer nada más. Un WPDB Import. Y luego WP Search Replace. ¿Vale? Pues nada. Lo vamos a dejar aquí. Fernando. Bueno, oye. Intensísimo, ¿eh? Fer, ha sido apasionante. Mira, tienes un valor tremendo, macho. De meterte a hacer estas cosas aquí en directo, en streaming, por primera vez en la historia de las WordCamps. O sea, no sabes lo que has hecho. No eres consciente. O sea, en tu cabeza no entra lo que acabas de hacer. Primera WordCamp. Bueno, no. Online de este tamaño. Y tú ponerte a teclear código en directo. Bueno, bueno. Eres un máquina, macho. Y bueno. Tú bien, ¿no? ¿Estás más o menos satisfecho? ¿Has cumplido con casi todo el objetivo que tenías? Sí. Bueno, me ha faltado tiempo. Me he entretenido en cosas. Ha salido algún fallito. Pero bueno. Cosas del directo, ¿qué? Nada. Cosas del directo. Nos pasa todo. Y además, no sabéis la presión que se tiene y la responsabilidad en un evento de este tipo. Y bueno, Fernando tiene mucha experiencia. Pero con todo y con eso, los dedos se traban, ¿verdad? Claro, claro. Siempre tiene que pasar algo. Bueno, pues ya te puedes relajar, Fer. Ya te puedes relajar. Ya has echado la charla. Sí, muy emocionante. La atención buenísima. A la gente le está encantando. Y parece que vamos con alguna pregunta por ahí. Sí, dale. Si hay alguna pregunta, claro. Sí, sí, sí. Las hay, las hay, las hay. A ver si aquí el compi francés nos va poniendo la primera. Si la tiene por ahí ya. Y no, el Mirches nos preguntaba, pues eso, que para qué utilizas. En tu día a día, WP Click. Él lo ve muy útil para borrado masivo de entradas. Algún ejemplo que has puesto. Pero alguna cosa más que tú utilices a diario. A diario, actualizar plugins, temas y core de WordPress. Varias instalaciones. Normalmente todas las instalaciones, como tengo el WP Click y conectándome por SSH, digamos que a través de Terminal te creas unos alias y desde una instalación voy actualizando todo. ¿Entiendes? Y luego, pues, cosas de usuarios también se utiliza mucho y las migraciones de web, todas, prácticamente. Ah, y otra cosa que no hemos comentado, pero bueno, es que no hay tiempo para todo. También se pueden, la moderación de comentarios se puede hacer desde aquí, desde Terminal. Hay un comando para comentarios donde tú puedes pasarles a spam, borrar, etcétera. Y eso sería un poco el diario. En temas, por ejemplo, de mantenimiento, que también me había varias preguntas por ahí. ¿Tienes experiencia en esa parte o ves algunas tareas que serían las más habituales en este tipo de servicios de mantenimiento de webs y demás? Las más habituales son, ya te digo, las actualizaciones que se hacen en nada. Claro, claro, además lo hemos visto, que es nada, es un tecleo y ya está copia-pega prácticamente. Exactamente, sí, porque ya te digo que te puedes hacer una serie de alias, digamos, que son comandos que tú guardas ahí y ya con lanzarle el alias le das al intro y ya te lo hace todo. Vale, volvamos a otra pregunta de Santos. Mira, le dices, ¿se puede crear un tema hijo y que de una vez copia la configuración del padre? Porque sabes que a veces pasa esto, que cuando activas un tema hijo no te heredan menús y widgets y este tipo de cosas. ¿Si se puede hacer esto por WP Click? Yo creo que no. Yo creo que, o sea, tú cuando haces un tema hijo con WP Click te creas simplemente el style y el functions con una función que te añade la hoja de estilo del tema padre. Vale, o sea, que en principio no lo he detectado. Si existe, no lo he detectado. ¿Qué se puede hacer, no? Heredarse configuraciones de menús y todo este tipo de cosas, ¿no? No, no, creo que no. De todas formas, sería mirarlo, sino en algún paquete es posible que haya algo de eso. Vale, mira, tenemos otra de Carlos en relación a algo que has estado mostrando. Pregunta de cómo va a automatizar ese cambio de sales de forma periódica. ¿Cómo se podría hacer esto con WP Click? Pues con WP Click tú puedes también generar trabajos de Chrome, por ejemplo. Entonces tú puedes generar un trabajo de Chrome que te lance el comando de cambiar los sales automáticamente, cada quiz tiempo. Vale, claro, esto va muy en relación. Había otra pregunta de Edu, también a este respecto, que decía, si hay interesante programar los comandos de WP Click para incluir los Chrome Tabs, ¿no? Y a todo en relación con lo que esto acaba de decir. O sea, tú puedes programar las tareas de Chrome, ¿no? Con esto. ¿Cómo se hace? Púntanoslo un poco, Fer. Pues hay un comando. Me quieres pillar, ¿eh? No, yo no. Yo no. Tus asistentes que han decidido asistir a tu sala a cienes. Pues es que ahora no lo tengo. Bueno, pero existe, ¿no? Es importante, ¿no? Sí, 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 sí. Y está todo documentado en wp-click.org, ¿no es así? Eso es. O si no en WordPress Org, ahí está toda la documentación de Click también. Vale. Vale. Venga, a ver si tenemos por aquí alguna más de Gustavo. Había una por aquí que nos decía que si se pueden hacer copias de seguridad por wp-click, backups. Es lo último que he hecho, que es el W, el DB Sport, te exporta a la base de datos y luego te puedes hacer una copia del wp-content y ya tienes un backup. Así de sencillo. Ya tienes eso. Así de sencillo, así de simple. Hay muchas preguntas. Me está costando ver. Vamos a ver si podemos dar entrada. Hay otra cosa que, claro, es que no da tiempo a todo, pero hay otra cosa que te puedes crear archivos por lotes. Es decir, un SH, que con un SH tú lo lanzas y te haga todos los trabajos que le vas mandando. Entonces, ahí puedes hacer una copiada de base de datos completa, copiarla a otro servidor, lo que te dé la gana y todo con un archivo SH. Fíjate que ha hecho preguntas. Vamos a ir terminando ya porque vamos por tiempo. Yo sé que hay mucho interés. Mira, Bruno José nos pregunta, ¿hay un comando en WP-click para migrar entre entornos de desarrollo, OM y producción, archivos y bases de datos? No de WP-click, pero sí que sé que hay un paquete que no sé el nombre ahora mismo, pero se puede buscar en G-Hack de TenApp, de la agencia esta especializada en WordPress. Hay un paquete para WP-click que es Migration o algo así. Bueno, y vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar. Ahora hay unas salas de Zoom donde podéis hablar, en este caso, con Fernando, con el ponente. Y Fernando estará encantado, con su pozo de sabiduría, de contaros todo lo que sabe y más. Y tendréis ahí, incluso intentar pillarle. No, a ver, ser buenos. Y sobre todo, ya veis que es un tipo que sabe mucho y muy buena gente. Y tenéis en el correo que os hemos mandado la organización, las salas de Zoom privadas, donde podéis charlar a calzón quitado con Fernando. Y bueno, muchas gracias, Fer. Vamos a ir con la siguiente. Gracias a vosotros. Nada, daros las gracias a todos los que han asistido, a vosotros. Y nada, aquí estamos para lo que queráis. ¿De acuerdo? Ahora mismo voy a Zoom. Venga, un abrazo. Un abrazo, Fer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!